¿Qué pasa con la reelección? Tecachi le ha hecho un favor a la reelección, pero en parte los medios de comunicación tienen que ver con esto. Esta semana, ¿qué pasó? En el Congreso Nacional tuvo curso un anteproyecto de ley, de referéndum y todo eso, ¿no? El referéndum, para quienes no están familiarizados con eso, es una especie como de mecanismo político-social que permite, entre otras cosas, que se reforme una constitución, pero un referéndum sirve también para ponerle un alto a un régimen constitucional de un presidente. Es un arma de doble filo, que muchos venden como un empoderamiento de las masas, pero que si nos vamos a la práctica, bien pudiera ser todo lo contrario. Un ejemplo reciente es el caso de Perú. Desde que se aprobó eso del referéndum y o plebiscito para determinar si un presidente sigue o no en el poder, señores, Perú no ha vuelto a tener paz. Perú no ha vuelto a ser gente, políticamente hablando, con la oposición siempre llamando a referéndum y plebiscito para hacerle la vida imposible a un mandatario. Y eso lo que ha hecho es que Perú dé marcha atrás en el avance político. Entonces, en ese proyecto de José Horacio, que se aprobó sin lectura o que le dieron el sí sin lectura porque él mismo pidió que no se leyera, oigan eso. Tengo la información de que el mismo José Horacio, que recientemente criticaba que se aprobase un préstamo sin lectura, él pidió que ese proyecto de ley, de los referéndum, se aprobase sin lectura. Y así fue. Pero ocurre que ese proyecto le da la posibilidad a los vecinos de que puedan participar en esos referéndum que tengan como objetivo enmiendas constitucionales. Entiéndase que los vecinos podrían decidir tanto como nosotros sobre temas inherentes a nuestra Constitución. Algo que de aprobarse de manera definitiva nos pone en condición de desigualdad e inequidad constitucional de cara al vecino país. en donde nosotros no podemos ir a participar y o votar en enmiendas que ellos quieran hacerle a su Constitución. Una locura, un desastre. Eso y la polémica ley o proyecto de ley del DNI. que uno pudiera oler por donde van las cosas. Uno pudiera oler olfatear cuál es la razón de ser o la necesidad de ser en el juego de poder de esa ley del DNI o ese proyecto de ley. Pero ambos temas bueno, sobre todo el de José Horacio han quedado eclipsados oigan bien han quedado eclipsados ante la más reciente versión de la saga pero la gente está pendiente a Tecachi a Yailin y a todo lo que salga de ahí. Decía que también los medios tienen la culpa porque que los medios que con este asunto del DNI literalmente hablando pueden ver comprometido el tema de sus fuentes deberían estar de forma digamos sin parar hablando de eso. Pero no prefieren hablarle de Yailin y Tecachi a la gente. Que ya sabemos bueno al menos yo lo veo así ¿dónde está el aspecto psicomotológico? Es en él no es en ella. Pero Tecachi le hizo un favor a la reelección al retornar a República Dominicana y ponerse la fácil a los coques porque ya están diciendo que supuestamente la madre le cogió un dinero a los coques para darle con la querella pero bueno el punto es que ese tema de José Horacio y ese proyecto de ley de referéndum pasó inadvertido porque aquí usted y yo estábamos pendientes a Tecachi. A mí me encantaría escuchar a razón de que José Horacio entiende que un vecino del país de al lado puede opinar en temas de República Dominicana puede opinar y votar decidir si sí o si no en temas que tienen que ver directamente con con nosotros señores o sea con lo que decidimos que es bueno o no para nuestra constitución yo quiero que escuchar su explicación que yo entiendo que no la hay o sea los vecinos pueden decidir en nuestra constitución pero nosotros no podemos decidir en la de ellos oh que bien aunque tampoco esto es algo que nos interese no voy a dejarlo claro eso no es algo que nos interese pero bueno señores Tecachi definitivamente le hizo un favor a la reelección lo que tenemos que preguntarnos es por cuánto tiempo nuestra meta para este próximo año es llegar a los 300 mil suscriptores esto es gradual como dicen por ahí slow is the best way to go fast queremos 300 mil suscriptores de calidad gente comprometida con nuestro contenido la gente que cuando le nace compartirlo en sus redes en su whatsapp instagram facebook en fin porque esa es la mejor forma de ayudar a que esto crezca gente que comenta gente que da like dislike también queremos 300 mil suscriptores pero de esos que interactúan constantemente en la comunidad aportando sus ideas y contribuyendo a que esto crezca 300 mil suscriptores es la meta para el próximo año acá en impolíticamente correcto mi nombre es Rubi morillo soy de aquí de la vega y tengo 25 años yo soy estudiante de medicina yo llegué a la banca voy a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra 4 o sea me soñé algo con alguien jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué me saqué nada yo no me lo creía cuando ella me dijo me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió ven a chicar tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí nada nos abrazamos y no me lo podía creer bueno pues yo le solto a todo el mundo que juega porque eso fue si es un regalo de reyes bueno yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera que bastante cara que es y entre otras cosas yo me gané un millón gratis con lote don señores la farmacia medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo pero lo importante lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país dentro de poco literalmente usted podrá encontrar una farmacia medicar GBC cada 4 o 5 esquinas y que bueno porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo esa digamos esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público por eso la farmacia medicar GBC es la de nosotros los dominicanos Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 y otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año pues montarte en tu primer carro o cambiar hacer un switch bueno pues mira te hablo de Centro Electronic RD marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el Avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829 741 361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país el que tenga el poder el que tenga el poder ahora es Luis y quien está cabildiando eso es Luis y si Luis se reelige se jodió la oposición entera aquí no va a poder hablar a menos que usted hable bien de Luis se jodió está jodiendo mucho Ciudad Nacional está jodiendo mucho Ciudad Nacional eso es eso es una jaraquil que está haciendo la oposición ustedes recordarán que Dionis Sánchez senador de Pedernales perteneciente a la fuerza del pueblo tuvo un affair con el presidente Luis Abinader en el asunto cuando Abinader visitó Pedernales como un affair si tuvieron un affair ahí bastante raro porque estamos hablando que Dionis Sánchez pertenece a la fuerza del pueblo que es el partido que más dolor de cabeza le está dando a Luis Abinader ahora en tiempo de campaña entonces ese acercamiento y ese romance que tuvieron ahí fue algo como qué está pasando aquí tanto así que la gente del PLD quiso filtrarle un video ahí el video que se filtró y se hizo viral donde daban querían decir que el presidente le hizo un desaire a Dionis Sánchez pero sabiendo ellos que no era ningún desaire era que tenían un acuerdo ya y parece que lo sabían y empezaron entonces a tratar de echarle una un jabón a ese un jabón al Sancocho a ese romance para tratar de desacreditar a Dionis Sánchez perdón al presidente Abinader pero ustedes están hablando de esta ley que es muy peligrosa muy peligrosa pero aquí voy a leer la noticia cuando el Senado aprobó la ley esta noticia la recogen todos los periódicos y dice así el senador Dionis Sánchez recuerden ya había pasado el romance de Abinader con Dionis Sánchez en Pedernales inmediatamente vienen a conocer la ley en el Senado el senador Dionis Sánchez presidente de la comisión especial que estudió el proyecto que lo estudió en el año 22 que estudió el proyecto presentó al pleno del Senado un informe favorable y solicitó que la iniciativa esta iniciativa que parte del partido de gobierno fuera incluida en el orden del día declarada de urgencia y aprobada tal cual lo remitió la Cámara de Diputados explícame esto explícame esto Dionis Sánchez del partido de la oposición diciendo que no señores este proyecto que viene que viene del partido del gobierno que nos quiere espiar a todos tiene que ser aprobado tal cual como fue remitida de la Cámara de Diputados y en urgencia y hoy y que pasó lo hicieron y que pasó después le aprobaron una iniciativa a Dionis Sánchez de Pedernales declarada provincia ecoturística miren como se mueven las vainas aquí estamos presos cuando la cuando oposición y gobierno se ponen de acuerdo en una vaina y la prensa es callada por el dinero del partido de gobierno aquí estamos jodidos mira como la gente la gente no sabe la magnitud de esta ley no lo sabe ¿por qué? porque se pusieron de acuerdo oposición gobierno y prensa y la gente no sabe lo que acaba de pasar una ley tan grave como esta no lo sabe no tiene ni idea cuando estos tres poderes se ponen de acuerdo Johnny Sánchez es un traidor es un traidor no yo te digo a ti a menos que a menos que hermano y fue lo que le acabo de explicar más adelante a menos el que no yo dije yo di mi posición coincido contigo totalmente si si la intención chapucera de sacar el capital político o de eso es político yo entendí lo que tú estás diciendo que van a esperar que entonces para ir al constitucional pero señores acaban de poner aquí en el constitucional aquí en Abinadera acaba de poner en el constitucional pero que es el mecanismo que tenemos pero si esa es la estrategia de la oposición pero tan jodido mira como le quitaron el asunto del abogado pero pon una idea pero pon una idea no la idea que idea la idea es que se pusieron de acuerdo para jodernos no hermano tiene mayoría mecánica el PRM tiene pero dos terceras partes del senado y la mayoría mecánica de la dictadura como quien iba a pasar Dionis Sánchez si como quien iba a pasar como tú dices porque Dionis Sánchez es el que se para y dice señores esto hay que aprobar de urgencia tal y cual escúchame yo di dos versiones una coincido contigo una sinvergüenza de la oposición de no reclamar ahora bien de no reclamar no es que no es solo reclamar Mario es que incitó a esta ley pero escucha la incitó pero escúchame entonces porque parece que tú no escuchaste mi intervención lo que estoy diciendo por un lado lo que tú dices estoy de acuerdo contigo si se puso de acuerdo para sacarle capital político porque lo que tú dices es capital político intercambiar el favor de que declararan su provincia en un tal ok una sinvergüenza una traición ahora bien si la intención no es ese dándole el beneficio de la duda y la estrategia es vamos a dejarlo que le pase como que ya lo van a pasar ahora para nosotros poder atacar y presionar durante la campaña porque si el tribunal condicional no lo declara incondicional como debería serlo tenemos por lo menos la el chance de que la presión mediática afecte electoralmente al presidente y lo puedan se lo puedan cobrar en las urnas si si no lo hacemos así empezamos a atorpegarlo ahora y retrasan el proyecto y el presidente gana y después lo mete nos jodimos porque no hay forma de combatirlo y